La mujer y la juventud son los que le han dado los triunfos que ha obtenido el presidente Leónel Fernández, único dominicano en ganar tres procesos electorales con más del 50%. Él es un joven abogado, viene del nordeste de San Francisco de Macorís y esta noche, esta tarde, quiere dar un mensaje a toda la República Dominicana de que la juventud está con Leónel. Y yo quiero que recibamos con un fuerte aplauso, viene desde San Francisco de Macorís a Emmanuel Tejada. Muy buenas tardes para todos y todas. Hoy es un día histórico para la democracia de la República Dominicana y nosotros los jóvenes somos los protagonistas principales de este gran acontecimiento. A mí, como a la mayoría de nosotros los jóvenes, me preocupa el futuro y el bienestar de nuestro país. Pero siempre lo hacía desde lejos, mirando desde las gradas. Pero entonces tomé la decisión de dejar de ser un espectador más, de dar un paso hacia adelante y ser un ente activo en la política y a través del servicio poder servir a la democracia. Fue entonces cuando conocí la propuesta del doctor Leónel Fernández que nos presenta, más allá de un simple plan de gobierno de cuatro años, nos presenta un plan país de desarrollo a corto y largo plazo, pensado no sólo en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones de la República Dominicana. Además, al presidente Fernández lo respaldan sus anteriores gestiones de gobierno que son sinónimo de prosperidad, modernismo, progreso y desarrollo, los cuales sentaron precedentes de modernismo y de globalización en nuestro país. Y de la figura histórica del compañero Leónel he aprendido que los pueblos sólo avanzan cuando sus ciudadanos y sobre todo la clase política son respetuosos de sus leyes y de la Constitución. Por eso, en esa coyuntura que vive nuestro país, nosotros los jóvenes debemos convertirnos en celosos guardianes para que se respete nuestra Constitución. Jóvenes líderes, nosotros representamos el 40.3% de la población votante en las próximas elecciones. Eso quiere decir que nosotros somos los dueños de las próximas elecciones. Nosotros somos los que vamos a decidir y vamos a exigir que se respete nuestra Constitución. Sobre nuestros hombros descansa la responsabilidad de decidir el presente de nuestros padres y el futuro de nuestros hijos. Jóvenes, hombres y mujeres de bien de la República Dominicana, hoy aquí reunidos. Es hora de ponernos en acción. Es hora de comenzar a trabajar por nuestro futuro. Es hora de ponernos en marcha. Y cuando la juventud se pone en marcha, no hay marcha atrás. Muchísimas gracias.